En Digital Banglatan logramos sortear los desafíos que nos planteó el 2020 y digitalizamos toda nuestra oferta de contenidos. Acompáñanos este 2021 y súmate al ecosistema de innovación digital más importante de Latinoamérica. Avanza hacia una transformación digital efectiva con una hackathon que reúne a las startups más destacadas de la región en torno a los desafíos de tu compañía. No te pierdas la posibilidad de acceder a las herramientas innovadoras que hoy están disponibles y de colaborar con los expertos en transformación. Escríbenos para obtener más información y no te quedes fuera de la digitalización de los servicios financieros. Digital Banglatan. More digital than ever. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Digital Banglatan los saluda a todos los que se están conectando desde distintas partes de Latinoamérica y también del mundo. Y también desde donde estén, desde sus oficinas, desde sus casas, desde algún lugar donde se esté viviendo este proceso de transformación y este nuevo trabajo que estamos enfrentando, esta nueva normalidad. ¿Esto va a ser lo que va a continuar? No lo sabemos, no lo sabemos. Siempre y cada día nos estamos enfrentando a cosas nuevas que estamos enfrentando en conjunto. Y por eso la idea es que hoy día nuestros speakers nos cuenten qué es lo que están haciendo hoy día en transformación, cómo lo están viviendo, cómo lo están viviendo con sus equipos y cómo lo están viviendo también fundamentalmente con sus clientes, con casos de éxito, con apoyo, con ayuda. La idea justamente es que nos conectemos con nuestros speakers y hagamos trabajo colaborativo. ¿Y quiénes van a estar hoy? Va a estar el equipo de BCP, va a estar Líder BCI Servicios Financieros, va a estar FAD, también con nosotros, el equipo de Digital Bang Transformación Digital. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque en el mes de septiembre, específicamente el día 6, va a estar partiendo el Diplomado en Transformación Digital enfocado en Servicios Financieros. Y al día siguiente, el 7 de septiembre, va a estar el enfoque enfocado en Recursos Humanos. Así que la idea es que puedan descargar el link que va a estar apareciendo para que ustedes puedan ver la malla, puedan ver un poco de qué se trata este diplomado, estos diplomados que vamos a estar dando durante el mes de septiembre, donde la idea es darle un enfoque a la ejecución. Donde la idea es cómo pasamos de la teoría a la acción. Tenemos que enfrentar ya estos procesos de transformación. Ya la idea de estos diplomados, los que ya han participado justamente, cómo nos conectamos con distintas realidades. Como tenemos alumnos de más de 10 países que han participado, la idea es que podamos ver las realidades de Guatemala, de Perú, de Chile, de Colombia, de México, de Argentina, de los países desde donde estén nuestros alumnos. Así que los invito a que descarguen estos blogtools para que nos puedan conocer más. ¿Y qué más? ¿Quién parte? Va a estar el equipo de Scowtank. Y específicamente va a estar su director internacional de banca analítica. Y me refiero a Alberto Rodríguez. ¿Y de qué nos va a estar hablando? Analytics, un aliado fundamental para la banca. Alberto, al equipo de Scowtank, muchas gracias por haber aceptado este desafío. El escenario es de ustedes. ¡Vamos! Gracias, Patricio, por la introducción y muchas gracias por la invitación a estar con ustedes en el día de hoy. Y a todos, muy buenas tardes, buenos días. Bueno, mi nombre es Alberto Rodríguez. Yo trabajo en Scowtank, en el área de conocimiento del cliente, datos y analítica, enfocado en la línea de negocio de banca internacional. En el día de hoy, me gustaría darles una vista a ustedes de lo que es Analytics en la industria financiera y lo que hace que esta función se haya convertido en un aliado fundamental para las diferentes áreas de negocio. Les cuento un poco sobre mí. Yo tengo más de 12 años de experiencia en la industria financiera, en los cuales me he enfocado prioritariamente en el desarrollo de proyectos estratégicos, diseño e implementación de estrategias de Analytics, aplicación de modelos de inteligencia artificial, transformación del negocio y storytelling. Ahora me gustaría empezar la charla con ustedes, contarles un poco de contexto sobre lo que es Analytics en la industria financiera y me gustaría empezar con una analogía. Si todos sepan muy bien sobre las carreras de rally, pero las carreras de rally son competiciones en donde dos personas se encargan de manejar un carro de punto A a punto B en el menor tiempo posible. Esas dos personas son el conductor, quien es el encargado de acelerar, de frenar, de hacer los cambios, de mover el timón, etc. Y el navegador, que va justo al lado del conductor, quien es el encargado de darle las instrucciones al conductor sobre el trayecto que van a atravesar, sobre el tipo de curvas que hay, el grado de viraje necesario, cambios de elevación, etc. En este ejemplo, el conductor, si lo conectamos con los bancos, el conductor es el área de negocio de los bancos y el navegador es la función de Analytics. ¿Por qué? Porque Analytics, con su conocimiento y lectura del negocio, en este caso, el conocimiento y lectura del trayecto, en el ejemplo del rally, está evitando a que el negocio tome las acciones adecuadas. O sea, que voltee donde hay que voltear, que voltee bien, que voltee a la velocidad adecuada, que frene donde hay que frenar, etc. Y de esa manera, el carro, en este caso, puede andar lo más rápido posible y evite cualquier tipo de contratiempo en el camino que, traduciendo eso al área de negocio, es de que el negocio pueda avanzar, pueda traccionar en el ambiente competitivo con mucha más certeza y con mucha más confianza. Entonces, esta función de Analytics es compleja, es multidimensional. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta cómo esta área ha tomado tanta, mucha más relevancia, perdón, en los últimos años. Y no solamente en el área de banca, pero también en muchísimas otras industrias donde hay una gran cantidad de datos para convertirlos en conocimiento y convertirlos en inteligencia para aplicar en sus respectivos negocios. Las áreas de negocios en los bancos se están apoyando hoy en día mucho, mucho, mucho más de Analytics para generar este conocimiento profundo y de tal manera poder generar mejores propuestas de valor y experiencias para sus clientes. Ahora, dentro de esta pregunta de qué es Analytics para los bancos, como les comentaba, hay diferentes dimensiones, es un área multidimensional, las cuales tienen que estar muy bien sincronizadas para que se pueda generar el mayor valor posible para los clientes y para el negocio, para el banco. Y me gustaría repasarlas con ustedes a continuación. La primera son los datos, que es quizás el activo estratégico más importante para los bancos hoy en día. Aquí entran todo tipo de datos internos de los bancos, de sus clientes, y cualquier tipo de datos externos de esos clientes o del mercado que puedan entrar a la gestión del banco y que los bancos puedan ocupar, obviamente. Y aquí hay un link directo con el mundo digital, porque hoy en día, a medida que los clientes entran a plataformas digitales de los bancos y generan acciones y compran productos y se relacionan con el banco a través de las plataformas, van creando, van generando unos datos que pueden ser muy útiles para entender a sus clientes mucho más. Entonces, estos datos digitales que se van creando entrarían también a complementar datos tradicionales que ya existen o ya existían en los bancos. El siguiente punto es el punto de la infraestructura. Es básicamente la tecnología que permite que se tenga la capacidad de convertir todos estos datos en información útil. Aquí, por ejemplo, hay temas de procesamiento de datos, almacenamiento de datos, tener plataformas de tecnología donde se pueda escribir código, se pueda compartir código entre diferentes equipos y de que haya una estabilidad de los procesos para que este flujo de datos, esta conversión de datos y esta transformación de datos e información útil tenga una buena estabilidad. La siguiente pieza fundamental es el área de herramientas. Las herramientas son elementos como el Customer Relationship Management, motores de precios, gestores de campañas, que básicamente ayudan a que esta información que se ha generado se convierta en algo que el negocio entienda y que se transforme en algo que se pueda ejecutar en la punta cuando se está relacionando con el cliente. El área de Business Intelligence es un área que creo que muchos de nosotros conocemos muy bien. Es donde se generan todo tipo de análisis descriptivos. ¿Qué ha pasado en el negocio? Toda la parte que tiene que ver con reportería, la visión completa de las carteras, de los productos, los clientes, las tendencias que existen en el negocio y que obviamente alimentan el conocimiento hasta cierto nivel, obviamente, del negocio. Y está la capa de arriba, que es la capa donde últimamente, seguramente ustedes han escuchado mucho más hablar de este tema, que es la capa de inteligencia artificial, es el área donde se generan modelos avanzados, analíticos, modelos de Machine Learning, para generar estos conocimientos y estos insights mucho más útiles para el negocio, que se pueden generar de una manera mucho más rápido y que se pueden generar en base a una cantidad mucho más grande de datos. Aquí lo que los bancos, por lo general, y esto lo veremos más adelante, pero los bancos, por lo general, aquí hacen modelos de propensión a compra, de propensión a fuga, de segmentación de clientes, de la elasticidad de los precios, optimización de tasas o optimización de lo que se busque optimizar en el negocio, indicadores de comportamiento, etc. En Scotiabank, nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial en muchas facetas de nuestro negocio, desde la automatización de servicios administrativos y de soporte, todo lo que le llamamos el back office, hasta las ofertas personalizadas a los clientes, tanto en la banca canadiense como en la banca latinoamericana. Y la última parte de este framework analytics es la parte del modelo operativo. En este mundo del modelo operativo existe todo lo que tiene que ver con la forma de trabajo, las metodologías de trabajo, las habilidades que se necesitan de la gente que trabaja en el área para poder cumplir con la función. La manera de medición de los impactos, de las iniciativas, de las estrategias, la estructura de trabajo que se plantea y la estructura de cada uno de los equipos que deben trabajar en conjunto. Ahora, la implantación de todo esto toma bastante tiempo, el nivel de desarrollo de cada una de estas dimensiones varía en cada banco. Hay algunas cosas que se han construido sobre piezas ya existentes de muchísimos años y otras que se están generando y desarrollando por primera vez. Esa integración de todos los elementos y el poder mantener la continuidad en el negocio mientras existe un desarrollo continuo en paralelo en cada uno de esos elementos es lo que hace que esta función sea bastante compleja. Y es esta experiencia de haber estado o de haber gestionado esta complejidad por muchos meses, por muchos años, que nos lleva a reflexionar, identificar cuáles son los factores de éxito claves que deben suceder para que esta función de Analytics pueda brindar el mayor valor posible a las áreas de negocio. Y me gustaría compartir con ustedes cuatro en el día de hoy. Obviamente no son exhaustivas, pero son las que, por nuestra experiencia, nos han llevado a tener éxito con esta función dentro de SpotShower. La primera es que exista una estrategia de negocio y de Analytics unificada para que se identifique dentro de las palancas comerciales, para que se identifique dentro de qué palancas comerciales puede aportar Analytics y que haya una co-creación de casos de uso, una co-creación de iniciativas y un plan de implementación de estas iniciativas bastante claro. Aquí hay otro link con el área digital porque aquí podrían haber casos de uso específicos para despliegue de iniciativas en canales digitales, por ejemplo. Entonces, si la banca digital dentro de un banco está en la fase de planificación y se necesitan hacer ciertas cosas donde Analytics puede aportar, ahí podría ser una alianza supremamente importante entre Analytics y el área digital. La segunda es la parte de las relaciones que tienen que existir en el banco, en los bancos. Relaciones muy cercanas con las áreas de negocio, quienes en este caso serían los clientes internos de Analytics. Analytics, tener aliados que entiendan lo que se hace y que vean el valor que se entrega en su área de negocio particular para que se sigan solicitando, se siga solicitando más ayuda, que socialicen eso con sus pares de otras áreas y que estos pares vengan y demanden una ayuda de nuestro trabajo. La siguiente parte es la parte de talento, que es extremadamente importante. A través de tener talento especializado, es un talento que es extremadamente especializado y no es muy abundante en el día de hoy. Hay mucha competencia, no solamente entre los bancos, pero en diferentes industrias. Y poder crear una estructura donde haya comunidades de mejores prácticas dentro de los bancos, donde haya programas donde se puedan compartir, por ejemplo, el conocimiento técnico entre los científicos de datos y los ingenieros de datos y también dentro del negocio. Y que se pueda aprender de los casos de uso que fueron exitosos. Un aspecto clave de la estrategia de Scotiabank en inteligencia artificial ha sido el establecimiento de un sólido banco de talentos constituido por científicos de datos, como acabo de mencionar, que son los data scientists, ingenieros de datos. Y esa integración por completo con un equipo de profesionales de analítica del negocio, gente que conoce del negocio, gente que entiende el negocio y que tiene conocimientos especializados de la banca. Y esta tarifecta o esta coalición de estos talentos es lo que nos ha hecho ser muy exitosos en el despliegue de estos activos analíticos avanzados. Por último, la parte de medición y de comunicación. El impacto, la medición es extremadamente importante porque hay que medir el impacto para saber si está generando el valor deseado, si se cumplieron las metas, si hay que pivotear o duplicar esfuerzos o apostarle el doble a lo que ya se ha hecho y comunicar lo que se está haciendo. Definitivamente hay que vender la función, hay que vender lo que se está haciendo. Hay que hablar con diferentes actores dentro del negocio para que entiendan, para que aprendan y para que con el tiempo se conviertan en aliados del área de análisis. Ahora, pasemos a algunos ejemplos de estos modelos de inteligencia artificial en la industria financiera. Ya revisamos lo que es Analytics y cuáles son las claves del éxito. Aquí lo que, la pregunta que me gustaría hacer es, o me gustaría hacer es, ¿qué tipo de activos analíticos desarrollan las áreas de Analytics en los bancos para habilitar al negocio y para que ellas puedan tomar decisiones con más certeza? Entonces, aquí tenemos tres ejemplos. No son exhaustivos, obviamente, pero tal vez sean algunos de los más relevantes para ustedes. El primero es el área de pricing. En esta área, los bancos están desarrollando modelos de elasticidad de precios, modelos de optimización de tasas en función de objetivos de volúmenes o de spreads en sus productos y estimación de tasas que puede estar cobrando la competencia de otros clientes para así tomar esa inteligencia y complementar los datos que tenemos internamente en nuestros clientes. Otra área en la cual los bancos están trabajando mucho es en la área de la optimización de la distribución. Aquí puede haber temas como la optimización en la asignación de clientes a diferentes campañas y medición de efectividades de venta para los ejecutivos, eficiencias de rentabilidad y costos en oficinas. En el primer punto hay un link con digital porque si existe un modelo de asignación de clientes a campañas comerciales, ahí hay un grupo de factores, hay una gran... Aquí voy a volver a empezar esta parte de optimización, sé que está mostrado en el tiempo. Otra área en donde hay bastante enfoque hoy en día es en el área de optimización de la distribución. Aquí puede haber modelos de optimización en la asignación de clientes a campañas comerciales. Por ejemplo, aquí hay un link con digital porque si hay una optimización de esa asignación de clientes por un producto, puede que haya un factor de canal, puede que haya ciertos clientes que se le debería dar un producto únicamente por un canal digital. Otra área muy importante es el área de segmentación, muy importante para nosotros en Latinoamérica. Donde hay modelos donde se generan grupos homogéneos de clientes en función de características de comportamiento y necesidades. También hay una segmentación en función de propensión a compra de cualquier producto. Y otros modelos que estiman los ingresos de los clientes y ayudan a esa segmentación de grupos de clientes en función de esos ingresos. En nuestros negocios de la banca de retail en América Latina, estamos nosotros en Escocia organizando los datos y la analítica para mejorar la segmentación y captación de clientes. Lo cual nos permite desarrollar un enfoque mucho más personalizado que en la medida de su situación particular. Y esto nos ayuda a ser mucho más eficientes en la gestión del riesgo, así como para profundizar las relaciones con los clientes más valiosos. Y ahora para terminar, los quería dejar con algunas oportunidades que los bancos pueden tener ahora a medida que esta función evoluciona en el tiempo. Una de ellas es la aceleración del desarrollo de elementos fundacionales. Aquí algunos ejemplos serían mejorar el tiempo de comercialización de activos analíticos para ir probando y ir viendo qué está funcionando en el negocio. Mejorar la calidad de datos, eso nunca va a parar. Y obviamente seguir identificando nuevas fuentes de datos útiles o que podrían ser útiles para el banco. Y mantener un desarrollo continuo de las herramientas clave que fueron las que comentamos hace unos minutos. Para siempre tener las versiones que mejor se adapten a la necesidad del negocio y el progreso del negocio, como el negocio va evolucionando con el tiempo. Otra área importantísima es adoptar una cultura de innovación continua. Los bancos van a estar compitiendo por talento por muchos años. Y ese talento, como les comentaba, es un talento muy específico. Y aquí la visión es que el talento atrae talento. Entonces, es muy importante que haya una buena oferta de valor para esos individuos. Incrementar niveles de automatización de decisiones o de procesos internos. Y acelerar la creación de valor y atreverse a probar diferentes cosas en el negocio. Y por último, fortalecer la relación con los clientes. Ahí los bancos tienen una gran oportunidad de seguir personalizando los customer journeys de los clientes. De seguir afinando sus ofertas contextuales en tiempo real. Y de seguir sorprendiendo a sus clientes una experiencia de cliente llamada, como le llamamos, de omnicanalidad. Entonces, esto concluye la conversación. Muchas gracias por su tiempo. Yo encantado de conectar con cualquiera que esté interesado en aprender un poco más de esto. Y de rebotar ideas si es necesario. Y bueno, agradecerles por el tiempo. Y muchísimas gracias. Alberto, muchas gracias por tu charla. Por mostrarnos hoy día cómo el Analytics es muy importante hoy día. No tan solo para la banca, sino para las industrias y para las empresas en general. Cómo nos permite y cómo debemos tener un conocimiento profundo de nuestros clientes. Para crear una experiencia y un valor al cliente final. Me quedo con ese cuadro que mostraste del modelo operativo. Donde es importante tener los datos para entender a nuestros clientes. La información, las herramientas, el business intelligence. Y sobre todo, aplicar inteligencia artificial. Para tener modelos avanzados y predictivos de lo que estemos trabajando. Como decimos siempre, los datos son el petróleo del siglo XXI. Así que muchas gracias Alberto y muchas gracias al equipo de Skocha. ¿Quién continúa? Continúa Digital Bank Transformación Digital. Va a estar su gerente de innovación y transformación digital. Y nos va a hablar del concepto a la ejecución. Y me refiero a Luis Medina. Luis, muchas gracias por aceptar este desafío. Y por estar con nosotros también en este Digital Bank Insurance. Vamos, el escenario es tuyo. Muchas gracias Patricio por la presentación y por supuesto por la invitación. También saludos a todos los que hoy día están acá en este gran evento. Agradecerte Patricio porque efectivamente hoy día el tema de la transformación digital ya no es un elemento que se ha aislado dentro de las organizaciones. De hecho, en toda nuestra experiencia que está desde México hasta Chile con distintas organizaciones donde hemos desarrollado y acompañado a estas organizaciones en el proceso de transformación digital. Efectivamente, la gran mayoría ya está desarrollando transformación digital. Ya está comenzando, ¿verdad? Su desarrollo de ciertas iniciativas que le van a permitir avanzar en este proceso de transformación digital. Y esto no es solamente en la industria financiera donde nosotros tenemos nuestra mayor expertise, sino que en todas las industrias de cara a la disrupción ya están generándose acciones concretas. Y por supuesto hay algunas industrias que ya están llegando a este punto de inflexión que son modelos disruptivos. Hablamos de las comunicaciones, hablamos de la música, por ejemplo, y hablamos de todo lo que tiene que ver con el ocio y la recreación en los streams. Entonces, desde esta perspectiva, de manera transversal, todas las industrias están avanzando hacia la transformación digital. Y en este punto, efectivamente, la industria financiera no está atrás, los bancos, los seguros, pero todavía no hemos llegado a este punto de inflexión. Estamos avanzando hacia allá, las diferentes organizaciones están trabajando en temas de iniciativas, pero efectivamente tenemos que estar preparados en el momento de que cuando llegue este punto de inflexión, cuando llegue realmente la disrupción, estemos con nuestros modelos de negocio, con nuestra estructura listos y preparados para poder abordar estas nuevas estructuras, estas nuevos modelos y, por supuesto, estas nuevas necesidades que tienen nuestros clientes. Y en ese sentido, acá solamente como dato mostrarles que efectivamente la industria financiera ha avanzado en los últimos cuatro o cinco años de manera muy rápida en temas de transformación digital. Si vemos esta encuesta que hacemos como Digital Bank cada dos años, el 2017, un porcentaje no menor, 13%, estaba en observador. Eso quería decir que estaban mirando, pero no habían empezado su proceso de transformación digital. Y el grueso estaba en el indiciado, es decir, acciones concretas, un poco, de alguna manera, bien puntuales, se estaban comenzando a revisar. Pero pasados dos años, ya el año 2019, vemos un cambio muy importante en estas cifras. Solamente el 1% de las organizaciones en la industria financiera está como observador. Es decir, hubo un avance importante de muchas organizaciones que comenzaron a hacer acciones de cara a la transformación digital. Y el grueso hoy día se encuentra en el indiciado y en el avanzado, que son ya acciones mucho más concretas, con una estructura mucho más robusta y, por supuesto, con un foco mucho más específico en temas de la transformación digital. Y esto no es menor porque, efectivamente, como ya lo ha demostrado la pandemia, la velocidad de los cambios es cada vez más rápida. Y estos cambios pueden venir de cualquier contexto y de cualquier industria. En más, hace muy poco salió como noticia que Google compra una fintech japonesa para ya desligarse de estas marcas monstruos en temas financieros que son Visa y Mastercard. Por lo tanto, la pregunta ahí es, bueno, cómo las organizaciones, como los bancos y como los seguros abordan estos cambios importantes y cómo se asocian también para poder desarrollar modelos que les permitan seguir estando a la vanguardia y seguir siendo punta de lanza en sus mercados. Por lo tanto, nosotros en nuestra experiencia y, como decía anteriormente, en todo nuestro bagaje en Latinoamérica y apoyando a varias organizaciones un proceso de transformación digital, vemos básicamente tres desafíos importantes que tienen que ayudarnos a que esta transformación digital y esta visión y estos conceptos que hoy día ya se han preparado las organizaciones se puedan ejecutar de manera eficaz y eficiente de cara a desarrollar de manera concreta acciones que permitan avanzar en los procesos de transformación digital. El primer desafío tiene que ver con empresas migrantes y nativas digitales. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día las organizaciones han avanzado en sus temas digitales, en desarrollar propuestas de valor, canales, pero lo han hecho de manera aislada y hoy día vemos que las organizaciones se encuentran separadas en dos grandes mundos. Uno, que efectivamente son aquellas líneas de trabajo y áreas y equipos que han avanzado en sus procesos de transformación digital, pero hay otra parte de la organización que se encuentra todavía trabajando de manera tradicional y esto es lo que le llamamos migrantes digitales. Por lo tanto, el gran desafío hoy día de las organizaciones tiene que ver con cómo a estos equipos que están trabajando de manera tradicional, ¿verdad? Los movemos hacia metodologías, hacia estructuras que sean mucho más eficientes en cuanto al trabajo colaborativo de estos nativos digitales, de estas líneas que están más avanzadas para no generar roces y, por supuesto, generar mucho más sinergia dentro de la organización. Y ese es un trabajo que, efectivamente, tiene que realizarse para que la ejecución de las iniciativas en los procesos de transformación digital sean mucho más eficientes. Como segundo desafío, las empresas tienen que pasar desde ser organizaciones estructuradas como máquinas a organizaciones como organismos. ¿A qué me refiero esto? Pasar de estructuras que son mucho más rígidas, donde se trabajan en silos, donde hay mucha burocracia y donde la alta dirección señala cuál es el camino y, de alguna manera, los equipos avanzan sin mayor cuestionamiento a organizaciones que sean mucho más sinérgicas en este contexto, donde sean mucho más flexibles, por un lado, donde las líneas de la estructura organizacional no es que sean importantes, pero tienden a ser menos importantes con respecto a las acciones que deben hacer los equipos para poder avanzar en sus proyectos, donde los líderes marcan el foco y marcan la estrategia, pero son los equipos los que definen de manera autónoma cómo irlos abordando de manera eficiente y donde los equipos también se hacen responsables de los procesos en tu end, es decir, desde todo lo que significa el inicio de un proceso hasta la finalización de este para explotarlo y que pase a ser parte del portafolio de productos o de servicios dentro de una organización. Y como tercer gran desafío tiene que ver con la ejecución eficiente y eficaz de las iniciativas, porque efectivamente hoy día las organizaciones ya están preparadas de manera conceptual para poder avanzar en el proceso de transformación digital, es decir, ya se han preparado, ya tienen metodología, ya tienen equipos que están trabajando, por ejemplo, de manera ágil, pero hoy día el gran desafío, y por eso lo destaco en este contexto, tiene que ver cómo todos esos conceptos los bajamos a la ejecución para que generen impacto dentro de la organización y no solamente sea proyectos basados en una idea, una percepción, sino que sean realmente proyectos que aborden soluciones para los clientes. Y en ese sentido, en la era de ejecución o el año de la ejecución que nosotros llamamos en Digital Bank transformación digital, tiene que estar enfocado en tres grandes líneas. Primero, ser capaces de llegar con los productos o servicios en el momento que los clientes lo requieran, take to market. Segundo, tienen que ser equipos productivos, tienen que ser proyectos que generen eficiencia dentro de la organización. Y, por supuesto, como tercer elemento, esto tiene que estar basado y tiene que apalancar en el aumento de las ventas. Si no logramos estos trámbitos, obviamente la ejecución de estos proyectos tiende a ser ineficiente porque no generamos un impacto verdadero en la organización o de cara a nuestros clientes principales. Y, efectivamente, es aquí donde la mayoría de las organizaciones tiene problemas en temas de transformación digital y en desarrollar su proceso de transformación digital. Como lo muestra un estudio que se hace en Chile hace muy poco, efectivamente hoy día existe una estrategia de transformación digital que generalmente está alocada en la alta gerencia, pero que no tiene equipos dedicados 100% para poder avanzar en este proceso de transformación digital. Por lo tanto, quienes se ven dañados efectivamente son los proyectos al momento de ser ejecutados. Y esto, obviamente, tiene que tener relación y apalancar nuestra estrategia multhorizonte donde tenemos que tener proyectos asociados a mejorar el negocio actual, obviamente, pero también sin perder de vista la ejecución de proyectos que sean mucho más innovadores, que muevan la frontera de nuestro modelo de negocio y, por supuesto, también y en menor cantidad, proyectos que busquen la disrupción y busquen nuevas propuestas de valor para nuestros clientes y, por supuesto, para mejorar la viabilidad en el futuro de las organizaciones. Bueno, pero ustedes se preguntarán ¿cómo hacemos esto? Que hemos estado hablando en los últimos minutos. Básicamente son tres elementos. Primero, identificar dónde estamos. Es decir, cuál es nuestro estado del arte. En ese sentido, el índice de madurez digital que nosotros trabajamos nos da efectivamente, de manera cuantitativa, dónde estamos hoy día ubicados en el proceso de transformación digital. Basado en cuatro ámbitos. La estrategia y el modelo de negocio de la organización. La cultura y sus capacidades. Clientes y propuestas de valor. Y, por supuesto, la tecnología, los procesos y las operaciones. De esta manera, ya estamos en condiciones de visualizar qué es lo que tenemos, hacia dónde debemos llegar y cuál es nuestro gato. Pero no solamente desde la perspectiva del índice, sino que también tenemos que ser capaces de identificar los proyectos actuales que hemos estado desarrollando, dónde están hoy día ubicados. Y si es que necesitamos ajustar o ecualizar ese portafolio de proyectos para poder avanzar hacia proyectos mucho más transformacionales. Con un modelo de demanda y de priorización que permita a la organización ser mucho más eficiente en la ejecución. Basado, básicamente, en tres pilares fundamentales. Cómo yo priorizo en base a normativas que me exigen, pero también de cara a obsolescencia de modelos tecnológicos, por ejemplo, y que la organización sí o sí necesita actualizar. Y, por supuesto, de cara a iniciativas que impacten en beneficio, complejidad a la organización y a nuestros clientes. La segunda etapa de la ejecución tiene que ver, bueno, dónde queremos llegar. Y eso no solamente tiene que ver con ideas que identifiquemos, sino que toda esta idea y todos estos proyectos tienen que estar asociados a un modelo de negocio. Si no tenemos un modelo de negocio atrás donde queramos abordar y generar diferenciación a nuestros clientes, obviamente, vamos a estar en desventaja y vamos a estar trabajando de manera desarticulada. Y como tercera grande etapa, tiene que ver con la pregunta o resolver la pregunta de cómo llegamos a esto. Es decir, cómo ejecutamos de manera concreta estas iniciativas. Y como primer elemento, tenemos que dejar claro que la idea puede venir de cualquier parte. Sin embargo, dónde está el verdadero desafío en la ejecución para las organizaciones es cómo validamos si esas ideas están generando valor a las organizaciones. Y aquí tenemos tres ámbitos. Primero, el diseño de soluciones. Es decir, soluciones que tienen que estar abordando un problema para un clúster específico y para que impacten a la organización. Y de esta manera, como un círculo virtuoso, ir ajustando a medida que vamos obteniendo mayor información de nuestros clientes al momento de entregar la solución. Y para eso necesitamos capacidades concretas. Equipos que puedan diseñar, que puedan identificar problemáticas y armar soluciones. Equipos que puedan ejecutar y probar estas soluciones. Y, por supuesto, un tercer equipo que pueda explotar cuando ya validamos nuestra hipótesis, pueda explotar esta solución de acuerdo a la estrategia de la organización. acelerando las ventas, por ejemplo, en el mundo digital. Bajo dos grandes elementos. Uno que tiene que ver metodológicamente, por ejemplo, en el startup y, posteriormente, con temas que tienen que ver con los equipos de trabajo y cómo logramos moverlos hacia la agilidad. El segundo elemento tiene que ver con la implementación y seguimiento de estas ideas. Y aquí es muy importante definir el esperable de éxito de estas iniciativas, medirse temáticamente, definir los ajustes o los pivot e implementar rápidamente. ¿Para qué? Para que podamos ajustar en el menor tiempo posible y ese ajuste nos lleve, verdad, a una mayor satisfacción de nuestros clientes. Y, por último, este switchover o esta capacidad de cuando ya haya pruebo que esto va a generar valor como solución, la organización sea capaz de absorberla, verdad, y que exista un sponsor que permita explotar esa solución que ya fue validada dentro de las metodologías de experimentación. De manera de, con datos concretos, verdad, validar de que esta solución genera valor tanto para nuestros clientes como para la organización y en base a eso ir desarrollando estrategias de aceleración. Y, por último, como gran base, tener efectivamente un gobierno de transformación digital que permita no solamente generar una estructura sino que también artefactos donde vayamos desarrollando estas tres etapas tanto de ideación, de implementación y luego de switchover, es decir, pasar ya como parte de la operatoria de la organización y de esta manera asegurar la velocidad y la coherencia de los proyectos de manera que impacten directamente a la organización. Y para finalizar, un par de consideraciones importantes para una mejor ejecución dentro de nuestras iniciativas. La transformación digital no es un proceso, es un proyecto. Entonces, en ese sentido, si lo vemos como proyecto, efectivamente vamos a tener un inicio y un fin y la transformación digital sabemos dónde vamos a iniciar pero no sabemos dónde vamos a terminar. el mayor riesgo no está en el producto sino que en encontrar a los clientes y el mercado al cual vamos a solucionar. El verdadero desafío en la ejecución no es la generación de ideas sino la validación de estas ideas de manera rápida y en el menor tiempo posible para, verdad, aprender rápido y generar mucho más valor de lo que hoy día estamos realizando. Entonces, agradecer por esta invitación Patricio nuevamente y agradecer también a quienes hoy día nos están viendo y por supuesto quedamos a disposición para poder seguir conversando de cómo ejecutar proyectos de innovación y transformación en esta nueva etapa de la transformación digital. Muchas gracias. Luis, gracias por tu presentación, por mostrarnos el índice de Mauret Digital que están haciendo año a año y cómo se ha visto la evolución de las empresas con las cuales ustedes están haciendo este índice. Estos desafíos que nos planteaste de cómo debemos trabajar en equipo con los migrantes digitales y los nativos digitales. cómo las organizaciones debemos verlas como organismos y cómo debemos ejecutar de manera eficiente y eficaz nuestros proyectos en esta era de la ejecución y como tú lo dijiste tenemos áreas dedicadas hoy día a los procesos de transformación ¿dónde estamos? ¿dónde queremos llegar y cómo llegamos? Esas yo creo que son las preguntas claves cuando estamos viviendo un proceso de transformación corporativo, un proceso de transformación a nivel cultural y a nivel de toda la empresa y como tú lo dijiste también la transformación digital es un proceso no un proyecto así que muchas gracias Luis por tu charla y la idea es que nos conectemos que nos conectemos con el equipo de transformación para que nos apoyen en algún proceso y quería saber si descargaron ya el brochure de los diplomados que se van a estar haciendo en el mes de septiembre porque tenemos una noticia estábamos hablando mientras estaba Luis dando su charla donde la idea es que durante la jornada vamos a regalar un curso gratis para que puedan participar en un diplomado la idea es que ustedes mismos va a aparecer ahora una encuesta donde digan que quieren participar y todos los que digan si van a estar participando por un diplomado en transformación digital cuando hoy día en la tarde lo vamos a publicar para que sepa el ganador con quien también nos vamos a comunicar para informarle que ganó un curso o un diplomado para estar en transformación digital así que muchas gracias al equipo de Digital Bank Transformación Digital quienes son nuestros hermanos nuestros primos con quienes trabajamos día a día y con quien continuamos continuamos con el equipo de FAP y va a estar hoy día su director de canales me refiero a Fernando Casas y nos va a estar hablando de Match on Car una mirada a la tecnología así que Fernando gracias por estar con nosotros en este Digital Bank Insurance un gran abrazo el escenario es tuyo gracias Patricio y bueno pues mucho gusto a todo tu auditorio y bueno pues yo les voy a hablar de la tecnología de Match on Car y qué va a pasar en la industria en el sector financiero y en particular en el sector de seguros y bueno para entender el tema de Match on Car es importante primero dar una mirada a los conceptos básicos alrededor de esta tecnología comenzaremos por definir qué es una tarjeta inteligente porque pues es la base ¿no? de Match on Car una tarjeta inteligente o Smart Car por su nombre en inglés o también conocidas como tarjeta con circuito integrado es básicamente una tarjeta de bolsillo con las mismas medidas que tiene una tarjeta de débito o algunas más pequeñas como lo son los SIMs telefónicos ¿no? estas tienen circuitos integrados que permiten la ejecución de cierta lógica programada siendo las más avanzadas aquellas que contienen un microprocesador y diferentes tipos de memoria para diferentes actividades como son las que se utilizan en banca en identificaciones oficiales y en las propias telecomunicaciones el avance tecnológico ha llevado a estas tarjetas a tener propiedades muy especiales ¿no? además de un procesador para operar los comandos de las instrucciones hoy en día cuenta con un procesador criptográfico seguro un sistema de gestión de archivos entre muchas otras características ¿no? además este tipo de tarjetas no requieren baterías porque la energía es suministrada por los sectores de las propias tarjetas anteriormente estas tarjetas manejaban como factor principal de seguridad un número de identificación personal o PIN por sus siglas en inglés ¿no? y el acceso a ellas era netamente físico lo cual también eso ha evolucionado porque hoy en día también se pueden acceder de manera remota a través de la tecnología NFC con el paso del tiempo la introducción de la tecnología biométrica ha venido a reemplazar los NICS no solo en las tarjetas ¿no? en todos los medios todas las contraseñas ¿no? en todas las industrias pues principalmente por la seguridad la velocidad y la aceptación que los usuarios le han dado a la tecnología biométrica pero siguen existiendo muchas preocupaciones alrededor del manejo de la información biométrica principalmente en lo que tiene que ver con privacidad y seguridad en el pasado la biometría se centraba únicamente hacia temas criminalísticos y de control fronterizo ¿no? se manejaban enormes bases de datos que exigían mucho procesamiento y una seguridad de muy alto nivel la biometría de hoy en día digamos que se ha convertido en un activo o en una mercancía de cambio que se utiliza en todos lados literalmente hasta para abrir la puerta pero sigue habiendo implicaciones de acceso a bases de datos en línea y seguridad y bueno pues este uso omnipresente de biometría en la vida cotidiana presenta un riesgo potencial y permanente porque la mayoría de los sistemas biométricos como acabamos de comentar requieren un acceso en línea a entornos de bases de datos biométricos y a un servidor lógico recuerde que cualquier sistema que requiera acceso a una red pues tiene el riesgo de sufrir o huecos o tener huecos en su seguridad o sufrir ataques cibernéticos que hoy en día pues están tan de moda es aquí donde interviene la tecnología match con CAR porque elimina la necesidad de un acceso remoto a una base de datos almacenar y procesar la información directamente en las tarjetas proporcionando digamos que un programa biométrico seguro que con mejor privacidad al no estar expuesto resumiendo esto al combinar la tarjeta inteligente con la biometría lo que te da son sistemas de autenticación de dos factores porque la tarjeta inteligente digamos que representa algo que tienes tus biométricos representan algo que eres e inclusive podrías llevar esto a algo que conoces y lo combinaras con una contraseña entonces digamos que podrías implementar hasta sistemas de tres factores de autenticación pero la realidad es que en el mercado la mayoría se usa con dos factores de autenticación esta tecnología nos da un mecanismo seguro para autenticar la identidad de un individuo a través de la verificación biométrica uno a uno ¿por qué? pues porque solo la biometría del individuo o la biometría del titular es la que debe de estar grabada ahora internamente estas tecnologías utilizan sistemas de autenticación de huellas dactilares o fingerprint authentication method por sus siglas en inglés y estos sistemas pues están integrados a estas tarjetas inteligentes y bueno pues están ganando una aceptación masiva en el mercado porque además del nivel de seguridad que ofrecen son de muy fácil uso comparado con tecnologías antiguas de autenticación como match on device o match on server para conocimiento general del público existen cuatro tecnologías FAST que se utilizan en las tarjetas inteligentes su principal característica es la autenticación mediante un token dentro de la tarjeta inteligente a grandes rasgos les puedo decir que estas tecnologías son template on card match on card que es lo que estamos hablando work share on card y system on card de estas cuatro tecnologías la de más uso es match on card porque ofrece un muy buen nivel de seguridad a un costo digamos muy bajo y eso lo hace la tecnología más usada hoy en día match on card básicamente consiste en el registro de huellas dactilares o su plantilla dentro de la tarjeta inteligente y el manejo de su coincidencia con la información que se provee o que se genera a través del individuo igual trabajado dentro de la propia tarjeta inteligente mock funciona realizando comparaciones y toma de decisiones dentro de la tarjeta donde viven los datos de referencia biométrica y se conserva dentro de la tarjeta lo que mejora la seguridad y la privacidad para realizar la comparación debe de existir un dispositivo o interfaz biométrica que puede ser un celular o un lector que interactúe con la tarjeta este lector realizará la captura de la información del usuario y la cargará dentro de la parte de almacenamiento seguro de la tarjeta posteriormente la tarjeta bueno el software contenido dentro de la tarjeta realizará la comparación y determinará el nivel de coincidencia entre la información presentada o capturada de la persona y la que ya se contenía almacenada dentro de su tarjeta suena simple pero realmente existe mucha tecnología detrás de esto en chile es totalmente factible el uso de la tecnología de match on card dado que las cédulas de identidad nuevas disponen del chip donde se encuentra una parte relevante de la información titular de la información del titular del documento y que es la misma que se encuentra en el registro civil y de identificación de chile en la actualidad se estima que más del 80% de la población en chile ya dispone de las nuevas cédulas de identidad y en breve plazo serán exigibles para toda la comunidad si bien es cierto que hoy en día no todas las personas la tienen porque debido a la pandemia se tuvieron que extender las vigencias de las cédulas antiguas que no tienen chip ¿no? se calcula que durante este año y principios del siguiente la totalidad de la población residente del país dispondrá de la nueva cédula del titular y bueno pues como hemos venido mencionando pues estas cédulas y específicamente las de chile contienen todos los datos biográficos del titular además de una fotografía de la cara del titular y la información codificada de sus huellas de arquilámetros considerando lo anterior se puede validar con un nivel de certeza nunca antes alcanzado que la persona que hoy exhibe el documento realmente es el titular del mismo además en adición pues es posible obtener del chip toda la información que les comenté de manera directa y automatizada logrando mejores resultados comparados con tecnologías anteriores como OCR que dependen de factores ambientales como la luminosidad los reflejos y la forma en la que se captura la cédula ¿no? la forma en la que pones el celular al momento de la captura por lo anterior podemos ver que existe una infinidad de casos de uso al momento de validar y asegurar la identidad con esta tecnología ¿no? porque pues obviamente al ser una lectura automatizada permite generar toda la automatización del proceso de validación lo que obviamente va directo contra los costos porque ya no tienes nada no tienes ningún costo asociado con el acceso a información a las bases de datos conexiones para estas consultas etcétera etcétera ¿no? además de que por ejemplo esta tecnología puede trabajar hoy en día con smartphones de gama media y alta que tengan antena NFC lo que obviamente también abarasta mucho los costos en NAT estamos implementando esta tecnología bajo la marca Remote Onboarding y que será de gran utilidad en el sector financiero y específicamente en la industria de los seguros al mejorar cualquier proceso que requiera validar la identidad del usuario como la suscripción de pólizas la aceptación de condiciones particulares declaraciones de riesgos específicos reclamos informes de liquidadores etcétera etcétera en general pues para cualquier operación que sea donde se requiera mejorar los niveles de seguridad de identificación de las personas ¿no? y evitar totalmente el robo de identidad y bueno pues con esto acabo mi intervención mi nombre es Fernando Casas soy encargado del manejo de las alianzas estratégicas y el desarrollo de canales en la tecnología muchas gracias Fernando un placer que hayan estado como equipo FAT contándonos también de los desarrollos de las soluciones que tienen hoy día para enfrentar sobre todo los ataques porque nos preocupamos mucho hoy día y siempre lo decimos de llegar al cliente final de digitalizarlo pero también hay una parte muy importante que es la seguridad cómo enfrentamos esos procesos donde el cliente está dejando sus datos para que lleguen terceros y esos terceros puedan hacer mal uso de ellos así que siempre FAT adelantándose y mostrarnos un poco cómo estos conceptos de match on card de los conceptos básicos a la evolución cómo también estamos sufriendo ataques la ventaja que tiene o las ventajas mejor dicho que tiene esta tecnología cómo funciona sobre todo en aspectos de seguridad y eficientar procesos así que Fernando muchas gracias por haber estado con nosotros y un gran abrazo a todo el equipo de FAT continuamos y con quién lo hacemos ahora con el equipo de BCP que van a estar desde Perú va a estar su gerente navegador del centro de innovación va a estar César Loaiza es muy importante para nosotros que esté BCP con quienes llevamos trabajando bastante tiempo y siempre nos están contando sus novedades cómo se están conectando y cómo están colaborando con la FinTech y sobre todo que nos cuenten un poco este camino que han recorrido durante los últimos años así que César muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada y el escenario es tuyo vamos Hola hola a todos y a todas bueno muchas gracias Patricio por la introducción ¿qué tal? yo soy César Loaiza César Loaiza co-líder del centro de innovación del BCP Banco Peruano y hoy día en verdad tengo el gusto de poder compartirles cuál es nuestra historia como centro de innovación laboratorio de innovación en la banca y un poco el objetivo de hoy es poder contarles rápidamente cómo nos ha ido en esta aventura y qué hemos aprendido y qué retos tenemos y estas son digamos las tres grandes preguntas que vamos a poder responder hoy día rápidamente con ustedes igual preguntas que puedan tener nos las pueden dejar acá y yo se las podré responder con mucho gusto bueno primero que nada para entrar un poquito del contexto de quiénes somos el Banco de Crédito del Perú más conocido como BCP es un banco que tiene más de 132 años y hemos alcanzado una gran cantidad de clientes que están usando nuestros servicios sea a través de créditos sea a través de depósitos y tenemos cerca de 16 mil colaboradores que están trabajando a nivel nacional y como parte del banco tenemos diferentes alternativas ya tenemos muchos canales digitales probablemente hay algunos nombres que ya conocen tenemos atención a través de chatbox entonces el banco ha evolucionado bastante en la digitalidad pero si regresamos un poquito un poquito en la historia del centro de innovación del laboratorio de innovación del banco es que en el 2015 como parte de las iniciativas de transformación del banco se crea el centro de innovación un espacio para poder generar experimentación poder generar cambio que parta de este espacio pero para toda la organización y muy enfocado en generar cambio para personas clientes pero que a su vez también le estén generando al valor al banco de alguna forma y esta misión este objetivo del centro de innovación ha perdurado durante los años y cuando se creó tuvo diferentes plays jugadas para poder abordar parte de la estrategia de transformación digital que teníamos en la organización no sé si todos lo saben pero hemos tenido diferentes acciones estrategias dentro del banco como por ejemplo una transformación cultural que también iban de la mano con esta estrategia de implementar un centro de innovación y solo por si acaso si escucho un poco de bulla es parte de la vida remota están construyendo por ahí si se escucha así que discúlpeme por eso pero espero que todos se escuchen muy claro entonces ¿qué sucedió? ya estamos a cinco años de haberse creado el centro de innovación y hemos aprendido varias cosas de hecho que los primeros años el enfoque fue muy de digitalizar de digitalizar la adquisición de productos digitalizar experiencias claves para nuestros clientes como lo fue por ejemplo crear YAPE que hoy día está ayudando a poder transformar el cash en algo digital que la gente pueda pagar y ya no inclusive pagar entre personas sino también poder pagar comercios como también la digitalización de otros productos clave como la apertura de cuentas la entrega de un crédito y también inclusive algunos productos relacionados a la banca mayorista digamos que estos primeros años estuvo muy enfocado en la digitalización ¿por qué? porque también era un skill que se estaba construyendo dentro del banco todavía otros equipos de la organización no tenían esa capacidad de poder construir rápidamente productos digitales sin embargo como les decía ya venía una transformación digital ejecutándose dentro del banco y es que en 2019 ya se empieza dentro de toda la organización a trabajar bajo la metodología ágil se crearon squad se crearon coes se crearon tribus entonces ya los diferentes equipos tenían la capacidad de poder crear productos digitales y es por eso que el mismo centro de innovación tiene que alterar tiene que iterar tiene que cambiar la forma en cómo brindamos valor a la organización y a nuestros clientes y es por eso que luego en estos últimos dos o tres años hemos iterado también cómo aportamos valor y digamos que la palabra digitalización cambió bastante y ahora estamos más en cómo podemos generar nuevas propuestas para experiencias que ya existen en el banco cómo podemos atender a nuevos segmentos que tal vez con la oferta actual no necesariamente se sienten atendidos o no le están dando el valor que necesitan o cómo inclusive también podemos entrar en nuevos mercados y cuando me refiero a nuevos mercados es ya inclusive no solo en los financieros sino cómo complementamos los financieros o esta palabra famosa beyond banking entonces hemos alterado nuestra forma de agregar valor como centro de innovación como laboratorio de innovación para poder complementar lo que ya está haciendo o ya vienen trabajando en las diferentes áreas del banco inclusive digamos que nuestro enfoque está mucho más en la parte de venture building porque estamos creando pequeños espacios soluciones como si fueran startups que puedan aportar valor y solo para darles un pequeño ejemplo porque de hecho que son mucho más son más conocidos por haber desplegado iniciativas como ya pedí dinero al instante pero ya hay unas nuevas camadas de iniciativas que estamos desplegando como tío grow que está buscando reemplazar al cuadernito de los emprendedores que todos los gastos e ingresos que tienen los apunten en un cuaderno pero el cuaderno no les está dando el valor que necesitan no les saca cálculos no les dice cuánto ganan cuánto venden grow lo hace grow ayuda a que tengas un cuadernito digital y mucho más potente para que te acompañe a tomar mejores visiones tenemos comunea nuestro matchmaking marketplace para emprendedores para que puedan hacer nuevos negocios para que clientes puedan conocer a proveedores también tenemos a ando que te ayuda y te acompaña en este proceso dinámica para obtener tu primer crédito tenemos guarda plataforma que genera hábito disciplina de ahorro y así tenemos diferentes iniciativas que como comprenderán también parte de la dinámica de innovación parte de la dinámica de crear cosas muy parecidas a las startups implica que algunas también se van a caer entonces ahorita están viendo las que hoy día siguen vigentes las que están hoy día en vivo como también hay algunas que se tuvieron que desactivar porque no estábamos dando el valor que necesitábamos o por diversos motivos que tuvimos que dormirlas entonces parte de lo que hemos aprendido es que hay que seguir iterando un laboratorio de innovación de acuerdo a nuestra historia un centro de innovación no necesariamente se queda estáticamente con la misma estrategia tiene que ir iterando para poder seguir dando valor y ahora quiero contarles un poquito más de detalle de tres cosas que estamos viendo o tres laboratorios para que tengan un poquito más de contexto primero guarda que es de hecho el laboratorio más antiguo que tenemos en este momento porque funcionamos de una forma en la cual podamos incubar y acelerar iniciativas pero que después salgan del centro de innovación así es como un ciclo constante de estar encontrando nuevas oportunidades para poder dar valor entonces primero guarda guarda es nuestra plataforma web para poder generar hábitos y disciplina de ahorro partiendo desde por ejemplo algo tan básico pero que ayuda mucho a los clientes que es ahorrar automáticamente todos los meses los meses con un débito pero no solamente a nivel mensual porque hay clientes que lo quieren semanal o inclusive diario en el cual no te das cuenta porque si es un monto pequeño es un solo al día por ejemplo pero estás ahorrando por ejemplo 30 soles al día al mes perdónenme entonces eso está ayudando a que los clientes sin darse cuenta sigan ahorrando y sigan ahorrando y pueden generar esa dinámica de tener un guardadito o una bolsa de dinero que les ayude a cumplir sus planes y además tenemos otras acciones que estamos desplegando dentro de guarda para poder acompañar más a los clientes a que ahorren otra iniciativa y como ya les contaba previamente es grow o tío grow acá está el enlace que está ayudando a que los emprendedores puedan tener mayor orden y también puedan transformar su información que habitualmente la registran en un cuadernito poder transformarla en data y data que les pueda ayudar a tomar mejores decisiones como para saber qué día han vendido más tal vez qué días han perdido qué productos están saliendo más les da mucho más información procesada para que solo tomen decisiones ya que un cuaderno por ejemplo no te da nada de eso y también tenemos como les decía como unea que es nuestra plataforma de matchmaking donde los emprendedores sean clientes del BCP o no sean clientes del BCP pueden registrar su empresa pueden decir qué están buscando o qué están ofreciendo y en base a las características del producto que estén buscando o ofreciendo como unea les hace un match con sea el cliente o sea el proveedor para que empiecen a conversar y empiecen a generar contactos para un nuevo negocio y de hecho que también abre el abanico para poder ofrecer diferentes cosas pero lo que estamos en este momento puliendo como unea es que cada cliente que está buscando algo pueda encontrar la oferta deseada o necesaria y entonces hay muchas cosas que hemos aprendido si bien como también les mencionaba que la estrategia tiene que iterar de acuerdo a la organización de acuerdo al mercado para poder dar valor de una manera diferente hay tres aprendizajes que quiero compartirles hoy un poco más específicos de nuestra historia como centro de innovación el primero es que nos ha funcionado tener un equipo mixto en el sentido de mezclar personas que vienen del mundo corporativo con también personas del mundo emprendedor y qué ha pasado tenemos personas que han trabajado en productos digitales en marketing en diferentes ramas también inclusive de tecnología en diferentes sectores y vienen más de la rama del mundo corporativo y esos skills les hemos sumado los skills de personas que han sido founders o son founders o son co-founders de diferentes startups acá en el Perú en diferentes rubros y hay temas de educación temas de mentoría hay temas de restaurantes nutrición mentorías de deportes y también personas que vienen del mundo de las startups y que estaban en un proceso en el cual querían volver al mundo corporativo entonces la fusión de estos skills la fusión de estas miradas diferentes ha hecho que se complemente muy bien y tengamos diferentes sabores a la hora de abordar una iniciativa y que además de la cultura que tenemos como organización que son los principios AMAI que nos guían para la construcción de las diferentes cosas que hacemos el hecho de tener este mix entre el mundo corporativo digamos startupero ha ayudado que también ha ayudado a crear una dinámica de trabajo también diferente y bastante cercana a lo que sería el mundo de las startups entonces este mix variado inclusive de no solamente inclusive corporativo emprendedor sino también de experiencia conocimiento y diferentes temáticas en que aborda cada uno no solamente por el lado del negocio ha hecho de que sea mucho más rico la dinámica porque también tiene muchos diferentes puntos de vista entonces esto nos ha funcionado bastante y además vivimos con mucha incertidumbre en la parte de descubrir productos descubrir oportunidades crear productos saber qué valor estás entregando saber el momento adecuado para abordar cada estrategia escribís con mucha incertidumbre y nosotros tenemos un framework de trabajo que nos ayuda y nos acompaña para poder afrontar cada etapa con alta incertidumbre y poder mitigarla por lo cual nos ha funcionado bastante tener un framework que nos acompañe sobre todo en la incertidumbre ejemplos nuestra alocación de presupuesto o entrega de presupuesto es por etapas e hitos de acuerdo al ciclo de vida del producto y en base a esos hitos que cumples en cada etapa es que se va alocando presupuesto entonces eso ayuda a la organización ante iniciativas muy inciertas podamos de acuerdo al avance ir inyectando presupuesto también métricas muy definidas para cada etapa porque las métricas son las que nos ayudan a saber si estamos yendo por el buen camino o no y cada etapa tiene marcadas diferentes métricas como por ejemplo enfocarnos en la activación en la retención y luego recién enfocarnos en la adquisición cuando es el momento de crecer entonces hay cosas muy marcadas en cada etapa que nos ayudan a saber si estamos yendo por el buen camino de una iniciativa o si de repente no estamos dando valor o no es el momento para entrar en este mercado o diversas alternativas y otra que también nos ha funcionado bastante dentro de este framework es seguir los pasos de la Lean Startup específicamente por el Feedback Look que nos ayuda a seguir una dinámica de construir medir y aprender estos tres espacios en este ciclo son muy importantes y ojo que no solamente es la parte teórica sino es como la parte teórica lo llevas a la parte práctica y te das esos espacios de que cada vez que haces un experimento cada vez que haces una acción saber qué impacto tuvo y qué hemos aprendido de eso tenemos que pivotear tenemos que cancelar o continuar entonces esto nos ha ayudado un montón si no han leído The Lean Startup se los recomiendo ha servido como base para nuestro framework y de hecho que nuestras etapas están muy parecidas son muy son un simil a las etapas de fondeo de una startup para que puedan ver un poco la aproximación que tenemos el mundo de esa startup y finalmente es muy importante y de hecho que como caparazón como organización tenemos una una cultura y tuvimos una transformación que nos ayudó a tener los principios sobre los cuales creamos todo y específicamente en el centro de innovación tenemos mucha incertidumbre entonces tenemos una cultura que está bastante abierta a que pueden haber múltiples cambios en cualquier momento pero que también en ese contexto tan cambiante aprendemos muy rápido entonces se ha construido también por el mix de personas del mundo corporativo y emprendedor una cultura que está abierta a aprender muy pero muy rápido y accionar entonces lo que están viendo acá es un famoso gráfico que llamamos la tela de araña que muestra desde nuestras iniciativas del año pasado cómo se ha tenido que bifurcar por etapa y esto es solamente la etapa inicial esto no es inclusive la etapa de construcción sino es la etapa inicial de investigación y lo que van a ver es que hemos tenido que parar o pivotear en muchos casos porque nos dábamos cuenta que no estábamos dando valor porque nos dábamos cuenta que las hipótesis que habíamos lanzado estaban fuera de la realidad o porque no logramos adquirir clientes con ese perfil que imaginábamos entonces lo que les quiero mostrar es que hay mucha iteración y la cultura tiene que soportar eso tiene que haber esa dinámica entonces cuál es el reto que estamos o en el que estamos en este momento y creo que vamos a seguir siempre en este reto es cómo podemos seguir cambiando nuestra forma de trabajo para encontrar una sostenibilidad entre los intereses de los clientes los intereses del país los intereses de la organización entonces lo que estamos buscando es cómo seguimos aprendiendo a crear productos iniciativas funcionalidades que vayan en este balance para que sea un win-win para todos y esa es la parte más difícil porque te puedes encontrar con que no le está generando valor a los clientes o no lo podemos hacer sostenible pensando en la organización o no sabemos tampoco cómo le puede aportar al país entonces nuestro gran reto es cómo seguimos iterando y encontrar un balance en las iniciativas que estamos creando para poder aportar a todos estos frentes y bueno eso fue un poco la historia del centro de innovación así que también estoy abierto que me pueden escribir por mis redes sociales para poder hablar si tienen alguna duda específica igual nos la pueden dejar por acá y en verdad muchas gracias por la invitación y sí estoy abierto de conversar muchas gracias César muchas gracias por haber estado con nosotros por contarnos del centro de innovación desde el lanzamiento en el año 2015 donde nos mostraste cuáles son las estrategias los perfiles cómo la transformación digital ustedes la están apuntando a la creación de experiencias distintas para los clientes cuál es su forma de trabajo las metodologías y sobre todo cómo han enfrentado hoy día la pandemia y un aplauso también porque sé que han hecho cosas ya con algunas startups con quienes ya han desarrollado algunas ideas así que muchas gracias César y muchas gracias al equipo de BCI y con quién finalizamos finalizamos con alguien que ya nos ha contado algunas experiencias y nos ha contado también qué es lo que están haciendo esta va a ser la primera porque ya nos prometió en un tiempo más contarnos algo nuevo que están haciendo así que lo vamos a estar esperando y en esta oportunidad nos va a estar hablando de cómo hacerle la vida más fácil o cómo le han hecho la vida más fácil a los clientes y a quién me refiero al líder BCI servicio financiero va a estar sugerente de omnicanalidad y clientes me refiero a Cristian Nieto que nos va a estar hablando de la adopción digital Cristian gracias por estar con nosotros en esta jornada en este Digital Bank en Chumas vamos muchas gracias Patricio y gracias Digital Bank por invitarme a poder compartir con usted la experiencia que tenemos en líder BCI con respecto a la transformación digital mi nombre es Cristian Nieto yo soy el gerente de omnicanalidad y cliente de líder BCI servicios financieros y como contexto como introducción contarles a los que quizás no conocen mucho nuestro negocio que nosotros somos un negocio que le da el servicio financiero en alianza con Walmart y somos parte del grupo BCI nosotros antiguamente pertenecíamos a Walmart el año 2019 el banco BCI adquiere la operación de servicios financieros y se genera esta alianza que tiene foco poder entregarle productos y servicios financieros a los clientes de Walmart Chile y en ese contexto les quiero contar uno de los aspectos que hemos estado trabajando como equipo y que creemos que tiene un aspecto estratégico muy relevante que tiene que ver con la adopción digital de nuestros clientes y por qué es tan importante la adopción digital primero y quizás lo más importante y lo más inspirador porque creemos que a través de la tecnología a través de la adopción digital le podemos facilitar y hacer más fácil la vida de nuestros clientes ahorrándoles tiempo y dinero que es parte de nuestro propósito y eso nos inspira mucho y además a través de esto generar un nivel de vinculación mucho más profundo con nuestros clientes que vaya más allá de lo más transaccional de los precios de las promociones sino entregarle un buen servicio una experiencia omnicanal de excelencia y que genere una vinculación más profunda con nuestros clientes y hoy día lo que les quiero contar tiene que ver más con respecto a la app que creemos que es uno de los factores claves para poder generar adopción digital aquí les traigo algunos datos que creo que son bien interesantes nosotros en el 2018 cuando partimos con el mundo de la transformación digital éramos un negocio que concentra su operación prácticamente al 100% en las sucursales físicas que están en la mayor parte de los supermercados líder la gente los clientes de líder saben muy bien que nosotros en el formato hiper estamos prácticamente en todos en muchos lugares en el lineal de caja que es donde el lugar más caliente dentro del supermercado partimos con este tema de la transformación digital sacamos una app que era una primera versión en un MVP bien simple solamente uno podía consultar sus transacciones y hacer generar el pago del estado de cuenta en el 2017 generamos 8.000 descargas ya en el 2019 ese número sube a 256.000 descargas en el 2020 nos vamos sobre las 500.000 y en el 2021 ya estamos sobre los 600.000 y probablemente vamos a terminar el año superando los 700.000 descargas ahora en ese aspecto hemos sido bastante exitosos pero aquí lo importante es cuánto los clientes la usan y ahí no hemos puesto el desafío y no ha crecido la ambición hoy día desde el 2020 en adelante ya tenemos 335.000 clientes que se han logueado la app que representa algo así como un 26% de nuestra cartera de clientes vigentes y de los cuales activos clientes que no solamente se loguean sino además generan alguna transacción ya estamos cerca de los 300.000 clientes esto si bien es cierto ha sido una una explosión en términos de de cómo ha crecido la transformación digital y el canal app también creemos que es un es un camino que todavía tenemos que recorrer y generar una adopción digital aún mayor nosotros creemos que en el tiempo un cliente que no tiene la app o que o que tiene la app y no la usa probablemente está más cerca de ser un no cliente que hacer un cliente por lo tanto creemos que hoy día el tema de la adopción digital y su y cómo lo lo vamos a gestionar para poder entregar valor a los clientes es un tema muy relevante y en ese aspecto les quería contar cómo ha ido cambiando la composición de 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 nuestros clientes en términos de por ejemplo un producto que es los super avances y los avances que es un producto financiero que es parte de nuestro atributo como medio de pago en donde a finales del 2019 el 64% de la venta se generaba en sucursales el 36% del call center y ya el 2020 cuando lanzamos los productos dentro de la app de contratación de super avances y avances ya empezó a crecer a un 13% también muy empujado como ustedes presumen por todo lo que nos está pasando en términos de pandemia y en términos de de todo lo que afectó la operación de nuestras sucursales y los flujos asociados a ello si bien es cierto nosotros estábamos dentro de un supermercado por lo tanto nunca dejamos de operar los flujos de clientes que nos visitaban cayeron a la mitad y ahí aparece el canal digital como una muy buena solución para nuestros clientes para resolver sus problemáticas de crédito y ya el 2021 el canal digital ya representa un 25% lo cual creemos que todavía hay un espacio muy grande para poder seguir creciendo en eso principalmente por la facilidad que le genera a nuestros clientes poder contratar a través de estos productos digitales una de las bases de nuestro negocio antes de la pandemia era que el gran activo nuestro era el flujo de clientes que llegaban al supermercado y que pasaban por nuestros usables y ese flujo cayó a la mitad como le tiene que haber pasado a la mayoría de los negocios y hoy día los canales digitales son los que nos está generando este gran participación en venta y allí empiezan a nacer conceptos nuevos que me gustaría compartir con ustedes como es el stickness el stickness y aquí específicamente estoy hablando de la app lo que quiere decir es un indicador que lo que mide es qué tan intenso es la actividad de nuestros clientes dentro de la app porque el primer desafío que uno se pone como negocio en el mundo digital es que los clientes descarguen la app el segundo objetivo es que se lo guíen y puedan usar los distintos productos y servicios que están dentro de la app y el desafío que nos encontramos hoy día nosotros como negocio es poder generar una habitualidad en el uso de la app y para eso estamos trabajando en completar y generar nuevos productos digitales hoy día nosotros tenemos un stickness que es de un 34% o sea el 34% de los clientes que son usuarios de la app son heavy users de la app o sea la usan de manera más intensa y nosotros uno de los desafíos que nos hemos puesto es que ese indicador llevarlo a un número más cercano al 50 al 60% y creo que estos son los indicadores que aparecen hoy día en el mundo digital que uno tiene que empezar a incorporar dentro de sus mediciones dentro de su objetivo porque hablan no solamente de la parte más transaccional sino hablan también de cómo se va generando un vínculo en los clientes pero creo que lo más interesante está acá que tiene que ver con el objetivo que yo les contaba antes uno de nuestros propósitos es hacer que la vía le cueste menos a nuestros clientes que ahorren tiempo de dinero y la particularidad de nuestro negocio tiene que ver con el perfil de cliente nosotros tenemos un perfil de cliente que tiene está muy concentrado en el segmento C3 y D somos un negocio que sentimos que ayudamos a profundizar la bancarización de clientes muchos de nuestros clientes del segmento C3 y D somos su única o principal tarjeta y por supuesto creemos que en la medida que le podamos entregar productos digitales muy simples y yo creo que ese es el concepto que creemos que es la simpleza podemos ayudar a poder bancarizar digitalmente a este segmento y una de las cosas que nos tiene muy contentos tiene que ver con eso si ustedes ven acá aquí traje algunos datos de los 335.000 clientes que se han que han usado la app en este periodo prácticamente la composición entre hombres y mujeres es muy similar 49% mujeres 51% hombres pero cuando uno va a ver el grupo socioeconómico que es lo que nos tiene más contentos uno se puede dar cuenta que prácticamente cerca del 70% de los clientes que ocupan la app son del segmento C3D que es bastante para mí parecer contraintuitivo que lo que nosotros pensábamos que se iba a dar pensábamos que se iba a dar un uso mucho más los segmentos más altos que quizás están más acostumbrados a este tipo de tecnología pero al contrario es un segmento de clientes que ocupa mucho su celular que su celular es una parte importante de su día a día que cuando uno le puede entregar productos simples con una con un journey muy simple los clientes la ocupan y la valoran y eso es lo que nosotros estamos viendo que nos está pasando con nuestra app creemos que estamos ayudando a hacerle la vida más fácil a nuestros clientes y cuando se los digo es porque cuando uno mira la data nos empezamos a encontrar con clientes que son los principales que usan mucho este producto digital que están más lejos del supermercado que quizás están en zonas rurales que antiguamente para poder hacer alguna transacción tenían que transitar horas para acercarse a una sucursal ahorrando hoy día tiempo y dinero para poder generar ese tipo de cosas como por ejemplo cosas tan sencillas como el pago de los estado de cuenta o la contratación de algún producto financiero y el otro indicador que yo creo que es bien interesante mirar es que cuando nosotros vemos a través del equipo de data analytics cómo son estos clientes y aquí traje solamente este indicador vemos que la gran parte de estos clientes no es un cliente activo en e-commerce por lo tanto el 68% de estos clientes no tienen actividad en e-commerce por lo menos con nuestro medio de pago y eso quiere decir que estamos llegando a un segmento nuevo que le estamos entregando un producto digital a clientes que quizás no están muy familiarizados con este tipo de tecnología y eso nos pone muy contentos porque estamos logrando uno de nuestros objetivos como negocio que es poder atender al desatendido nosotros creemos que uno de los aportes que podemos hacer como negocio es poder entregar productos financieros a un segmento de clientes que hoy día no lo atiende nadie que no lo atiende la gran parte de la banca y junto con eso poder generar una bancarización digital y creemos que de cierta manera estamos avanzando en eso ahora se nos abrió el apetito queremos ser mucho más ambiciosos y queremos tener un porcentaje de clientes mucho más alto que sea usuario activo de 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 la app siempre estoy pensando en la app porque la web funciona de una manera distinta y el cliente nuestro estar dentro del celular es una cosa que tiene un alto valor así que eso les quería contar hoy día cómo estamos avanzando en términos de adopción digital cómo estamos avanzando en términos de poder generar una bancarización digital esto todavía es una carrera que está en desarrollo y que está en camino sí les quería contar estos logros que hemos tenido como negocio y estos hallazgos porque creo que es importante poder compartir esto y poder generar estas conversaciones de manera que podamos entre todos poder seguir avanzando en esta línea creo que poder generar conversaciones que dentro de la industria que vayan en este camino solamente genera mejores productos y servicios sobre todo para este segmento en donde hoy día están muy desatendidos así que por mi parte solamente agradecer a la gente de Digital Bank por permitirme la oportunidad de contar esto espero que les haya gustado por supuesto quedo a disposición de las personas que quieren profundizar más o hacerme alguna consulta les dejo mi mail aquí o por LinkedIn como ustedes prefieran agradecerle también a mi equipo de canales digitales que me ayudó con estos datos y esta presentación específicamente a Gary Simpson y a Mario Melo y nada más disponible para otra oportunidad muchas gracias Patricio y Digital Bank por permitirme esta oportunidad gracias Cristian buenísimo como lo dijimos al principio la idea era que nos contaras como hoy día se están vinculando con los clientes como están haciéndole la vida más fácil como hoy día ese producto ese porcentaje de productos financieros ha aumentado hoy día en la venta digital y por contarnos de este concepto este Stignis donde la idea es que tan intensa es esa actividad de nuestros clientes con nuestra aplicación móvil en el caso de lo que ustedes contaron y como hoy día están logrando una bancarización digital donde están aumentando las descargas la gente que se está logrando y los usuarios activos eso yo creo que es lo más importante generar uso en las aplicaciones que estemos haciendo así que gracias por contarnos esto porque sé que más adelante nos van a estar contando cosas nuevas y novedades que van a tener en el mercado así que las esperamos y así damos por finalizado hoy día este digital bank insurance donde la idea como lo dije es que nos conectemos que nos conectemos con todos los speakers y sobre todo el diplomado recuerden damos una segunda oportunidad todos los que quieran participar del diplomado ahora pueden participar en el diplomado gratis vamos a estar regalando un curso así que todos pueden participar todos los que quieran pueden participar en este sorteo que hoy en la tarde lo vamos a estar presentando en nuestras redes sociales así que gracias me despido y nos seguimos comunicando nos seguimos conectando a través de Ivankin News a través de Digital Trends a través de nuestros webinars a través de los digital a través de los mail como ustedes quieran estamos para ustedes así que muchas gracias un abrazo gigante que estén muy bien chao chao en Digital Manglatam logramos sortear los desafíos que nos planteó el 2020 y digitalizamos toda nuestra oferta de contenidos acompáñanos este 2021 y súmate al ecosistema de innovación digital más importante de Latinoamérica avanza hacia una transformación digital efectiva con una hackathon que reúna las startups más destacadas de la región en torno a los desafíos de tu compañía no te pierdas la posibilidad de acceder a las herramientas innovadoras que hoy están disponibles y de colaborar con los expertos en transformación escríbenos para obtener más información y no te quedes fuera de la digitalización de los servicios financieros Digital Banglatam more digital than ever